Hicimos cada uno de los sindicatos, hicieron los planteamientos que tenían como propuesta de recomposición salarial. Luego de debatir posturas desde el sindicato, desde nuestro sindicato habíamos planteado una recomposición salarial sobre el año 2018, que se cerrara el 2018 para tratar el tema paritario. Por eso, el gobierno hizo una propuesta a la cual nosotros no aceptamos ni rechazamos, puesto que quien decide sobre la aceptación o no es el Congreso Provincial de ADEP en lo que hace a nuestra institución. ¿Cuál fue la propuesta del gobierno? Ellos ofrecen un 10% de aumento al básico y después aumentos en sumas no remunerativas, no bonificables, aumento de una suma fija en el Estado docente, llevar de 800 a 1.200 el tema del salario por escolaridad, y una serie de ítems que lo han puesto a consideración y que desde ADEP le hemos respondido eso. ¿Cuándo van a contestar? Nosotros hemos pasado a un cuarto intermedio hasta el día miércoles a las 20.30, donde cada uno de los sindicatos va a poner a consideración lo que hoy se ofreció. No, lo primero que tenemos que plantearnos acá es cerrar muy bien lo que ha sido la paritaria de 2018, todos sabemos muy bien los índices de inflación que hemos sufrido ese año, hemos quedado 29 puntos por debajo y creemos que es necesario que esos equipos técnicos que se van a conformar el día lunes, que nosotros vamos a tener esa reunión, vamos definiendo muy bien lo que ha sido la paritaria de 2018 para dar el cierre correspondiente. En cuanto a la propuesta del gobierno, como dijo Darío, esa va a ser bajada a las bases y serán las bases las que van a decir qué paso vamos a seguir. Por lo pronto hemos avanzado, por hoy tenemos un acta paritaria, que eso es muy importante también remarcarlo, que hemos solicitado y que se lo entreguen una vez finalizado. Así que bueno, todo esto ha sido unos buenos pasos que hemos dado a nosotros, obviamente que serán las bases las que van a decidir qué paso vamos a seguir. Secretario, ¿esto satisface el 65% que ustedes pedían o puede ser digamos un principio de negociación? No, no, nosotros estamos firmes con la postura que hemos tenido, creemos que hemos perdido mucho poder adquisitivo y bueno, son las bases las que tienen que decidir.